Por los casos de meningitis que hasta este primero de enero han cobrado 19 vidas, el Congreso del Estado de Durango pretende crear un fondo para apoyar a las familias, donde los 25 diputados aportarán financieramente. Así lo confirmó la legisladora del Partido Acción Nacional, Verónica Pérez Herrera. Habrá que ser muy prudentes porque también es un tema muy sensible el de la salud y es la atención de la salud de todos los duranguenses, que bueno, que muchos hacen lo necesario para acudir a alguna clínica, pero ahí tampoco hay. Yo ahí sí sería un poco más prudente, no hay que generalizar todo. Sí que se investigue, sí que se tomen las medidas necesarias, porque estamos hablando de vidas de seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros estaremos acompañando todo este proceso. También nos sumaremos para que no nada más no se politice este tema tan sensible, sino que podamos poner nuestro granito de arena y acercarnos con los familiares. Yo voy a platicar con el presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo creo que en este tema todos los diputados, los 25, somos sensibles y estoy segura que todos pondremos un granito de arena pues para apoyar. Sé que los recursos no son los suficientes o los necesarios, pero cuando menos el que se vea el apoyo también, la solidaridad. Y no nada más de nosotros, sino yo creo que es importante hacer un llamado a todos los durañenses para ser solidarios y pues los familiares están ahí y de repente pues necesitan la alimentación, que aunque se los están cubriendo, pues yo creo que es momento de, como se dice, de nada sobra, sino de sumar acciones.